Machala vive la Navidad. Disfruta las festividades de Navidad y fin de año en Machala, una ciudad que se viste de luces y alegría en sus parques y avenidas y además enciende el árbol de Navidad más alto y hermoso del Ecuador. Este sábado 3 de diciembre a las 19 horas, Machala te espera para disfrutar juntos esta Navidad. Es una invitación de Carlos Falquez Aguilar, alcalde de Machala.